Módulo 1. Características del clip. Cuando tenemos seleccionado un clip dentro de nuestra composición, por ejemplo, aquí tenemos este clip seleccionado. Cuando vamos a las propiedades del clip, ¿se acuerdan que tenemos las pestañas de composición, las propiedades del layer y del clip? En las del clip tenemos distintas formas de propiedades de manipular este clip. Cuando sea que estamos utilizando un video, en el clip nos va a mostrar aquí, por ejemplo, la duración que tiene nuestro video. Tiene cuatro minutos, ocho, no, ocho segundos. Y tenemos distintos tipos de propiedades, por ejemplo, darle play, ponerle en pausa, que vaya random, que vaya para atrás, que vaya para adelante, que es play. Y la velocidad del clip. Podemos manipularla a la velocidad. Ahí, donde dice speed, la bajamos o la subimos. Estas propiedades van a estar en cada clip. En cada clip que ustedes tengan, que sea de video, van a tener estas propiedades. Ahora, si fuera que tengo una foto, por ejemplo, un JPG o un PNG. Esperen que vamos a cargar uno porque no tenemos ninguno aquí. Por ejemplo, tenemos este PNG. Obviamente no vamos a tener una duración, no va a tener un play, porque no es video, digamos, no tiene movimiento. Entonces, el video sí nos da este tipo de visualización de, digamos, de la propiedad del clip. Pero en el PNG no. Luego, en el clip, como vimos, tenemos las propiedades de reproducción. Play, random, pausa. Y a la vez tenemos que vaya en loop, cuando termine vuelva a comenzar. O que cuando termine, llegue a su final, vuelva para atrás. O esta flecha es... Que solo corra una vez. Y solo va a correr una vez. Y ahí quedó. Se desactiva el clip. Esto. Luego tenemos esta flecha y pausa. Una vez que lo ponemos, le ponemos flecha y pausa. Va a quedar pausado en el último frame. En el último punto de nuestro video va a quedar. Y esto, bueno, son para automatizaciones. Pero estas son las más importantes, digamos, de las propiedades de nuestro clip para poder reproducirlo de distintas maneras. O sea, por velocidad o no. Después, otro item importante que tiene es qué tipo de reproducción tendremos. Timeline. Va a ser que, como ustedes le indiquen que sea, digamos, para adelante, play y en loop. Timeline. Y a la velocidad que ustedes quieran. Si es más lento o es más rápido. Luego tenemos... Que estas son las cosas también más complejas, pero también más completas que tiene la arena. Que puede ser BPM-Sync. Yo le puedo decir que vaya al ritmo que yo quiera. Porque estoy trabajando con alguien que hace música y que el ritmo es, por ejemplo... Aquí está a 128. Los BPM los podemos ver acá. 128 BPM es un poquito rápido. Le podemos bajar los BPM. Si fuera que están trabajando a menos BPM, nos dicen, mirá, yo todo lo que voy a trabajar va a ser en 90 BPM. Le ponemos 90. Y ahí, bueno, bajó aunque no es mucho. Entonces, aquí nos da la posibilidad de modificar los BPMs, digamos. También podemos modificar los BPMs clickeando Tab. Ustedes quieren seguir el tempo a... Lo van haciendo a tempo. Bien.